Y esta canción trata acerca de una gracia del Señor, una gracia que aunque nosotros no valíamos nada, éramos basura, el Señor vino aquí y dio la vida, dio su vida por nosotros y de eso trata esta canción, se llama Sublime Gracia, es en inglés y después un poquito en escario. Sublime Gracia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!